Si hace algunos años veíamos con preocupación y tristeza lo que muchos teóricos y académicos llamaron restauración conservadora en la región, ¿qué o quién nos impide ahora hablar de un proceso a la inversa? De un proceso, vamos a decirle, de restauración progresista y de izquierda. Seguramente muchos piensan que plantear esta tesis es producto de un optimismo exacerbado y quizás sea cierto, pero los hechos son alentadores. Por ejemplo, en México emergió un gobierno que a pesar de sus limitaciones ha dejado muy claro de que lado está. Evo Morales se reelige en Bolivia, Venezuela y Nicaragua resistieron, la ha embestido una vez más. Si se cumplen los pronósticos, el peronista Alberto Fernández se convertirá hoy en presidente de Argentina con Cristina como vicepresidenta y lo más interesante, los gobiernos de derecha sufren una crisis sin precedentes. Pensemos solo en las protestas en Chile, anteriormente en Ecuador, los escándalos y la caída de la popularidad de Bolsonaro y los cuestionamientos a Iván Duque. ¿Y qué ha pasado? Bueno, simplemente lo que muchos alertaron. La derecha volvería a fracasar porque no tiene nada nuevo que ofrecer. Por una cuestión de clase, por una cuestión de lógica propia, la derecha no puede hacer otra cosa diferente a repetir recetas y agudizar las desigualdades y las desgracias de los sectores populares. La Argentina, que hoy vota, es un ejemplo evidente. Macri literalmente se burló de sus electores jurando no hacer todo lo que después hizo. La lista es larguísima, pero, por ejemplo, prometió pobreza cero y la multiplicó. Prometió que no habría inflación y la disparó. Prometió que no habría deuda y encadenó al país una vez más al Fondo Monetario Internacional. El país literalmente se ha hundido. La derecha ni siquiera logra mantener sus vitrinas limpias. Basta mirar lo que pasa en Chile, el paradigma neoliberal de la región. El éxito hecho país. Hace tan solo horas, ese país vivió la manifestación más multitudinaria de su historia. ¿Qué lleva a miles de personas a salir a las calles? ¿Qué las inspira a enfrentar a la policía, a enfrentar la posibilidad de cárcel, tortura o a poner su vida en peligro? ¿El precio del pasaje o el alza de los combustibles? No, por supuesto que no. Estos son solo los detonantes, los ya esto es demasiado. Pero las causas están en un descontento mucho, pero mucho más profundo y sistémico. Ahora bien, estas fuerzas que retornaron, mintieron ingenuamente, no sabían lo que hacían y decían, obvio que sabían. Lo que sucedió es que hicieron cálculos que algunos a la larga resultaron errados. Por ejemplo, fue efectivo el trabajo de los grandes medios de comunicación en demonizar a los líderes de izquierda y confundir respecto a sus grandes logros sociales. Aprovecharon el golpe económico que significó la caída del precio de ciertas materias primas que constituyen el principal ingreso de muchas de estas naciones y obviamente la principal fuente de ingresos para los programas sociales, que falló a que pensaron que meter tras las rejas a esos líderes de izquierda, acusándolos de corrupción, desmoralizaría a las fuerzas progresistas y sepultaría la posibilidad de retorno. Pero el error fue aún mayor, subestimaron las fuerzas de los pueblos. Ahora es hasta gracioso, vamos a decir, leer en los medios como algunos sectores de la derecha se victimizan, se dicen como ingenuas víctimas también engañadas por Macri y por todos los que han caído en desgracia, en la forma de no salpicarse y sobre todo mantenerse con fuerzas y posibilidades para una próxima embestida conservadora. Un peligro que ha demostrado estar siempre latente y que ojalá, ojalá la izquierda haya aprendido a calar en toda su magnitud. Así me despido, nos vemos el próximo domingo.